El niño que quiso hacerle daño a nadie El constructor de edad tuvo que oír y estrellarse con la calle Nunca le faltaron los amigos de mala conciencia Los que le dijeron fundea y entendía la delincuencia Mientras su inocencia se perdía en cada vuelo de la goma Oye ese carita sucia, su sonrisa ya no se asoma Su mirada la lleva perdida Camina sin rumbo, con el alma llena de heridas Mientras la policía lo quiere vivo Pobre niño se tiene en la calle, en fin haces el sabido Nadie es adivino, a veces así es que toca A veces sin querer besar, tienes que buscar la boca Viviendo dinero lo vieron En la puerta de una iglesia Lo vieron desmejorado Su alma no tiene belleza La ropa lleva manchada Sus dedos están pegados Porque con goma se hizo un graffiti que decía mamá Porque con goma se hizo un graffiti que decía mamá Ya no tiene siete años, ya no tiene ocho Ya tiene ocho años y uno de dormir bajo el médico Comer basura, deambular al centro histórico Ya no es de niño que muchos vieron yendo a la escuela No se queda afuera para crecer astronauta Si con la pega ya se muela La mente poco a poco se le está ganando Me taquea todo el día por el asfalto Mientras lo ven por la noche con un galón de cemento de contacto Pero hoy hace tres noches Y hace que nadie ha visto a carita sucia Su merced anda perdida Lo busca su hermana, su madre Y la trabajadora social de la policía Para arreglar aquel problema Prometen darle ayuda Pero ya es tarde, que pena La muerte se llevó aquel poema En la quebrada lo vieron Con los huesos todos rotos Todos preguntan quién es Nadie sale del asombro Era Paquito Rodríguez El asesino es su padre Dicen que aspirando pega Que el vuelo dio a su madre Dicen que él la llamaba Y mientras más se acercaba Falló de lo alto de esa quebrada Y ahí se quedó El niño no tuvo la culpa Él solo quería crecer Él nunca quiso matar a su padre Y matarse después El niño no quería drogarse Pero tenía que huir Y abandonarse sin fe a la calle Y su vida destruir ¡Na, na, 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 na! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!